Corte 44 Este domingo se realizó en Canal 44 el debate organizado por la Federación de Estudiantes Universitarios entre candidatos a la presidencia municipal de Tonalá, en donde 11 aspirantes de 13 expusieron sus propuestas. El tema central de este debate, denominado por la FEU fuera del círculo, fue el medio ambiente, aunque por momentos se abordaron temas como seguridad, salud, administración e incluso hubo un mensaje de solidaridad a familias de jóvenes desaparecidos. Dentro del debate realizaron llamados a evitar la violencia política, con el argumento de que el momento histórico que se vive no está para este tipo de expresiones. Dentro de la problemática abordada fue el exceso de permisos para la construcción de fraccionamientos, la falta de agua, la tala clandestina de árboles y la sobreexplotación de los pozos de absorción. Gracias. 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 Gracias.